Bueno, quiero presentar al compañero que se incorporó a la mesa, ya estuvo algunas veces en nuestro programa, hoy vuelve a estar. Hoy cumple otro rol diferente del que tenía antes, hoy en día es Secretario General del Partido Comunista de la Argentina, el compañero Jorge Creini. ¿Cómo le va, Jorge? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo anda? Un rol diferente con un poco más de trabajo que antes. Y va a viajar menos, me parece. Sin aumento de sueldo. No vayas a creer, ¿eh? Va a tener que viajar también. Va a tener que viajar, sí, sí. Yo quisiera ver su pasaporte, Jorge. ¿En qué continente no estuvo? En ninguno. Bueno, en ninguno no estuve. Estuve en todos. Estuve en todos. Sí, salvo en el continente que se da en llamar, no sé, Australia. Oceanía. Oceanía no estuviste. No estuve. No pierdas las esperanzas. No es porque le tengan miedo a los canguros ni nada de eso, pero de hecho no se dio. Bien, bien. Pero estuviste en África, estuviste en Asia. Sí. Quería opinar sobre lo de la Cancillería. ¿Cómo no? Por supuesto. Me parece que en los días en que se produjo esa votación tan famosa, que supuestamente le costó el puesto a Mondino, había una especie de rebelión del cuerpo diplomático, diplomática. Una rebelión suave, lógicamente, todo el mundo muy prolijo por las costumbres diplomáticas, especialmente de la Cancillería nuestra, pero había un disgusto muy grande porque toda la Cancillería tiene como base funcionar en base a la Carta de las Naciones Unidas, a los principios básicos del derecho internacional, respetar ciertas normas de la no injerencia, de la solución pacífica, de las controversias, etcétera, etcétera. Y vino esta gente con un discurso completamente distinto, lo que obligaba a una práctica, porque si vos de repente en una empresa traés un gerente que viene a cambiar todo, bueno, hay que cambiar las máquinas, hay que cambiar los cerebros, hay que cambiar los equipos de trabajo, y en verdad ya había mucho, mucho, mucho descontento, ¿no? No hablemos de los que están un poco más comprometidos, funcionarios como Tetamanti, como, no sé, otros, Suahín, y otros que son compañeros que han elaborado líneas de política exterior soberana para la Argentina, pero había ya malestar, y se decía que controlaba poco Mondino, pero además en el interín le pusieron a Mondino un hombre que respondía directamente a Milei, o a la hermana de Milei, y entonces la situación, yo creo que hubo algo de rebelión, ¿no? Yo creo que de ninguna manera Mondino pudo llegar a ordenar un voto a favor de Cuba, pero el voto a favor de Cuba se produjo, y la salida del agorio, que era el representante argentino entre las Naciones Unidas, el representante permanente, que está ahí en ese mundo, que es un mundillo aparte, me parece que tomó una determinación de sumarse a la mayoría absoluta de los países, porque era no votar con Israel y Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Fíjense ustedes en manos de quién estamos, porque entre los... si solo votaron Estados Unidos y Israel, quiere decir que el Reino Unido, Francia, Alemania, y todos los países occidentales que quieras, votaron a favor de Cuba también. Sí, porque hubo una sola abstención. Malasia, ya... Moldavia, no Moldavia. Moldavia, perdón, allá un país perdido en el... También podría haber sido otra variante, que de repente hubiera otros países, no Moldavia solo, sino otros países que tomaran la posición intermedia, pero no fue el caso. Bueno, el caso del Reino Unido tiene que ver con el cambio de gobierno también, ¿no? Tiene que ver con el cambio de gobierno y tiene que ver con, por ejemplo, España. España, si uno va a Cuba, la mayoría de los hoteles son españoles, son de la cadena Meliá. Sí, todos. Muchos de ellos. Desde hace muchos años. Exactamente. Y el lazo entre Europa y América Latina muchas veces lo tiene España y determina en la Unión Europea las posiciones sobre América Latina. Ahora, este nuevo ministro es un problema serio. Y este... Movimiento sionista internacional. Claro. Ah, ¿no es generista? Estos señores, este... Era, era. Estos señores eran los dueños del Banco Hipotecario Nacional. Sí, claro. Y de... Teniendo un banco, que creo que es lo que está intentando la familia de la señora Bondino, teniendo un banco, vos podés empezar a hacer adquisiciones y agrandar tus propiedades y dedicarte a otros rubros que no sean solo el financiero, y pasa lo que está pasando en Estados Unidos. Yo no sé si ganó Donald Trump o ganó Elon Musk en la elección norteamericana. Ahora, hay que decir que ciertamente en la Argentina también están apareciendo en la escena política tipos, personajes como Pablo Roca, que no es cualquiera, ¿no? Está empezando a cuestionar al gobierno de mi ley, ni hablar de los dueños de la tierra, de la gente que liquida, hay un enfrentamiento en este momento entre el gobierno y algunos sectores de los organismos que acumulan a representantes de los dueños de la tierra, ¿no? Si esta política empieza a afectar ganancias de algunas corporaciones, esas corporaciones van a defender la ganancia. Y esto ya lo van a defender a un presidente. Ya le pasó a Macri. Claro, vimos cómo ha dicho Macri. Claro. Y esto cuando... Cuando... Con el propio Mañeto, cuando lo exprimen al presidente, le sacan todo lo tienen que sacar y después ya no le sirve más. Claro. Exacto. Exacto. Y aparte había afectado intereses de sus supuestos socios, ¿no? Como dijo la expresidenta y ex vicepresidenta, dijo un adminículo que se usa y se descart... Profiláctico. Sí. No, nunca va a decirlo. No, no, lo agrego yo. No, bueno. Un adminículo descartable. Y ayer dijo que es como los obres que tienen un vencimiento. Sí. Tampoco es una genialidad esa frase. No, no, la va a decir. Está usando metáforas. Bueno, pero depende de quién lo diga. Claro, eso es cierto. Está usando metáforas. Jorge... Ya tienen los recambios preparados. Es decir, yo creo que ellos analizan que este tipo se va a desgastar, en algún momento se va a desgastar. Va a llegar... ¿Se escucha? Porque este micrófono es... Sí, se escucha muy bien. Se escucha muy bien. Es más, tenés mejor... El micrófono tipo de Luis Presley. Me gusta, me gusta. Tenés mejor voz en ese que en el otro. Ah, mire usted. No. Canta, canta a terror. Ahora le canto. Las 40. Como es este... ¿Cómo le gusta la timba a usted? Sí, sí. No, pero al margen... Se le escapa la liebre. Al margen, al margen. Digo, este... Yo creo que lo están dejando hacer el trabajo sucio. Y mientras tire, tire. Porque el tipo tiene un carisma, evidentemente. Hay más de un 40% que tiene un carisma. Es difícil encontrar un tipo así que vaya para ese rumbo. Tiene audacia política. Es que el candidato... Pero no, cualquiera tiene audacia. Cualquiera tiene audacia si tiene todo el poder a favor. Mire, políticos con audacia no conozco mucho. Es difícil ser audaz cuando usted va contra la corriente. Ahora, si usted está bancado por el imperio, por las corporaciones, por las corporaciones nacionales, por los medios más importantes nacionales, yo también sería audaz. Ahora, llega un momento que todo eso se cae. Él quiere ir más lejos de lo que le piden, me parece. Bueno, hay que, digamos, hacerse cargo de que en las nuevas ingenierías electorales lo que se busca es el que llama la atención y lo que se hace más que una elección para buscar el mejor estadista, el más formado, el más político. Lo que se hace es un casting. Como hace para conseguir un actor, una actriz, para que se adecue al rol, hace un casting. Sí, hace muchos años que se hace eso. Hace muchos años, claro. Cuando se le eligió a Ronald Reagan. Exactamente. En esa época ya se cargaba una computadora con todo lo que querían los yanquis que tuviera su presidente. Viste, que fuera alto. Las primeras computadoras de esa época, ¿no? Las primeras computadoras de que fuera alto esto, el otro que odiara a Nicaragua y que no sé qué, te ponían así, pum, pum, apretaron el botón y salió... Era gobernador de California. Se fue un circuito. Si salió Reagan de ahí. No, era gobernador de California. Él tenía una trayectoria política. Sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, Jorge, el tema de la audacia política, la decisión política es un tema que a mí me preocupa no por mi ley, me preocupa por nosotros. El último que yo vi con esa audacia política fue Néstor Kirchner, que con muy escasa cantidad de votos tomó decisiones muy trascendentes para la Argentina. Y le vuelvo a decir lo que decía hace un rato. Yo veo escasez de audacia política. Hay como una... Yo tengo como una sensación de que hay un conservadurismo generalizado en la política argentina. Y que no es solamente de los conservadores, que yo espero que sean conservadores, sino que lo veo en nuestro propio campo muchas veces, ¿no? Sí, sí, mirá, estamos conmemorando en estos días el 19 aniversario de la derrota del Alca. Sí, señor. Y se hizo un plancito de trabajo, pero lo que se consiguió es un poquito una actividad de las 12 T.A. en Mar del Plata y alguna que otra cosita. Sí, lo de ayer en Cetera. Incluso quienes tienen una definición netamente kirchnerista no han recordado el papel de Néstor Kirchner en aquella circunstancia junto a Chávez, junto a Lula. Hay una epidemia de amnesia, ¿no? Porque no se recuerda nada. El 17 de octubre es solamente un acto en la prensa cuando antes había en todos lados. Y sobre todo lo que no se reivindica son los viejos dirigentes que sostuvieron el peronismo durante toda la resistencia. Así que no me extraña que lo del Alca y Néstor tampoco... Perdóneme, la amnesia se provoca por un accidente. Hay una decisión política de no recurrir a esa memoria. Yo no creo que sea eso un olvido. No, uno de los puntos fundamentales es para no ser comparados con... Puede ser. Y sí, y a veces la amnesia se transforma en una tregua. Porque objetivamente a un presidente como Milley con el discurso que tiene y hasta la CGT que convocó esos paros, esos dos paros nacionales, me acuerdo ahora las fechas exactas, y se dijo que eran inoportunos esos paros. Sí, sí. Y me parece que este... No, y se dice desde la principal fuerza popular de la Argentina... Pero esto no es nuevo, Diego. No. Cuando Macri aparece en la escena como presidente, hubo los primeros dos años intentos de construir unidad política para derrotarlo y nos decían los dirigentes del espacio, dirigentes importantes y dirigentas importantes, de que no había que desestabilizar, de que había que mantener la institucionalidad, digo, toda una serie de cuestiones. Hoy eso mismo, yo ayer escuchaba a un compañero, dirigente importante del campo nacional y popular, con un discurso que realmente uno refrendaría, pero lo terminó planteando diciendo, hagamos todo lo posible para que la gente salga a la calle. Vos decís, che, pero vos sos dirigente, flaco. Ponete a la cabeza. Y un poquito es sacarle la cola a la jeringa en mucho sentido, ¿no? Me hace acordar a ese viejo refrán que dice, animémonos y vayan. Algo muy usado por los radicales. Porque tal vez... Creo que lo decía mucho Jauretche. Porque tal vez las diferencias entre la dirigencia que creemos de este lado, del campo nacional y popular, son lo que hay, ¿no? Como la queramos llamar, no sea tan diferente como nosotros creemos. Bueno, tengo un ejemplo. Claro. En este momento se le está haciendo una guerra a la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja. Uno de los que fue candidato a presidir el partido más importante de la Argentina, el nombre directamente, Quintela, está en una guerra y aplicando las políticas que anunció Milley con el sindicato más grande de la provincia. Exacto. Que es el docente. En este caso, no le está descontando la cuota sindical. Claro. Por lo cual ya van dos meses que está desfinanciado el sindicato. Tuvo que cerrar el hotel, tuvo que cerrar el servicio médico, tuvo que cerrar el camping de recreación. Un demócrata. Y lo está haciendo Quintela. Claro, claro. Entonces, bueno, hay una rémora kirchnerista muy fuerte, incluso con Milley, y con quien es el presidente de la Cámara de Diputados. Así es. Entonces... Sí, pero bueno, el kirchnerismo de Quintela es un poquito extraño, además, porque lo primero que dijo cuando creía que iba a ser candidato, que lo iba a llamar a Pichetto y a no sé qué más, entonces... A randazo. A randazo. A randazo. Entonces, me parece que es un poco raro ese muchacho. Y además, haciendo lo que hace ahora, peor todavía. Pero yo coincido un poco con Pascual. A mí no me preocupan tanto los gobernadores, los intendentes, que generalmente ascriben al gobierno de turno, porque están preocupados por tener recursos, para manejar sus provincias y demás. Cosa que es cuestionable también. Pero como yo estoy en grupos de Ateneos, con los jóvenes de la Cámpora y de otras organizaciones, ¿ustedes creen que esos muchachos que debaten ahí en esos grupos son diferentes al gobernador Quintela o a algunos otros...? No, no son diferentes. Sobre todo los que conducen esos grupos. Algunos callan, ¿no? Algunos callan. Es una pelea por el aparato, en realidad. Y después, en general, son más o menos pensamientos uniformes. Pero la pelea por los aparatos es porque ¿quién llena los casilleros de los candidatos? Exacto. ¿Y quién maneja la guita del partido y lo que pone cada funcionario, cada legislador? Es mucho dinero. Y además, son los que acceden a las cajas, porque no nos olvidemos que hay muchas cajas. Pero todos le tenemos una cuota de aprecio a Guado de Pedro. No todos. Bueno, una cuota, digo. No, no. A veces es una cuota muy módica. Porque es un... Una simpatía. Conozco muchos que no... Por su historia familiar, por la caída de sus padres... Eso no habilita a ir a Israel a traer la compañía de agua para que maneje el agua de las provincias argentinas. Pero fue Guado de Pedro el que impuso a los gobernadores del noroeste argentino a la empresa Mecorot Israelí la administración del agua en todas esas provincias. Así es. Y esa es la empresa israelí que le roba el agua a los sirios de las alturas del Golán y que le corta el grifo a los palestinos. Claro. Así es. Entonces, le da media horita de agua por día, en fin. Sí, o nada. O nada durante varios días. Se las corta directamente. Entonces, esa es la representación que asumió este muchacho siendo Ministro del Interior del anterior gobierno. Pero Guado de Pedro estuvo el otro día en una charla donde reafirmó que eso era correcto. Y que su amigo, él discrepa circunstancialmente con su amigo Quintela. Sí, pero ahora vinieron los israelíes a quedarse con otras tres provincias más. Sí, señor. Y yo sé que alguna vez Guado de Pedro fue al baño sin preguntarle a Cristina primero, pero generalmente uno va ni al baño sin preguntarle a Cristina si puede ir. Bueno, si usted... O sea que quiere decir que Cristina sabía lo del agua. No sabemos, una especulación de Mercedes. Pero oíme, ¿de dónde se recibió ya de Independiente, Guado? Pero ahí, fíjese... No meta Independiente en esto que nos fue muy bien ayer. Se la voy a complicar más. ¿Estaba ajeno Alberto Fernández? ¿Estaba ajena...? Alberto Fernández es un muñeco que no le interesa a nadie. Bueno, pero... El problema es... ¿De qué me irá a dónde voy? No me contesten en el medio del camino. ¿Era ajeno Alberto Fernández? ¿Era ajena Cristina Fernández? ¿Es realmente la culpa tan grave de Guado que no se la saco? Sí, son dos cosas distintas. A eso iba. A eso iba. Son dos cosas distintas. No existe la obediencia de vida en este país. No, no, pero no le saco la culpa a Guado, ¿eh? Yo quiero ir al punto. El punto es que acabo de decir, que Cristina, si no lo ideó, lo autorizó. Claro, exactamente. Eso es lo que estoy diciendo. Pero para que quede claro. Y no hay obediencia de vida porque si Guado hubiera dicho, mirá Cristina, me parece un disparate, no voy, hubiera sido lo correcto. Pero miren, está bien porque Guado es el que apareció poniendo la cara en este asunto. Y el dedo. Y con Israel, ¿quién más tiene negocios? Patricia. Patricia Bullrich. El marido de Patricia Bullrich tiene negocios. Que compró el sistema Pegasus de intercepción de estos teléfonos, por lo que estamos hablando ahora, ¿no? Y se acaba de modificar por decreto la ley de inteligencia interior. Bueno, ese es un temazo. Y el que se cree que tiene vida, que se resguarda su vida interior y demás, está soñando. Entonces, y no solamente Pegasus, toda una serie de artefactos y cuestiones para la seguridad interior. Y por eso ella pelea por ser ministra de seguridad y controlar todos esos armas. Sí, que muchas peleas no, porque cuando la CIA dijo tiene que ser fulana, los demás dijeron un saludo a uno. La CIA y el Mossad. Volviendo al tema de los dirigentes, antes de... Vos sabés que yo lo conocí a Quintela en Porredón 19. Ajá. En el viejo Marconi. En el hotel Marconi, sí. Antes de eso, Quintela llegó a la provincia, a La Rioja, y se puso a putear directamente a los docentes que estaban manifestándose, con obviamente argumentos realmente macartistas, reaccionarios, no es el único dirigente de nuestro espacio que tiene esas opiniones. Entonces, en algún momento, incluso Cristina hizo una crítica muy fuerte al tema de los paro docentes, etcétera. Y a las vacaciones. Y a las vacaciones. Y a los metros delegados y a unos cuantos más. Cuando lo conozco... Yo conozco... Y al yuguito ese que crecía solo. Y al movimiento obrero. Y cuando lo conozco, ahí que me invitan a una actividad que lo traen a Quintela, fuera de micrófono, con los amigos, consultando cuál es la jugada, porque no entendía. O sea, los compañeros que lo trajeron, en la definición de la presidencia del PJ, hicieron un salto de que el equilibrista, yo creo que el Circo Rodas los tendría que contratar, porque cayeron parados, máximo mediante, junto a él, acompañando la movida, obviamente, de Cristina, presidenta del PJ. Es decir, acá lo tenemos al compañero que es un marxista de Groucho, que siempre lo reivindica, y en este caso sería, tengo estos principios, si no les gusta, tengo estos otros. Ese es el problema de la diligencia política que tenemos. A ver, vamos a hablar de hechos concretos. O sea, hay en Cristina... Cristina tuvo en su segundo mandato una mirada del multilateralismo. Interesante, ahí produce un viaje a China, va a Rusia, creo que era Putin, va a Vietnam, se mete en los túneles de Vietnam. Tiene toda una visita a ese lugar, como teniendo en cuenta la posibilidad de que la Argentina ingrese en asociación a ese grupo, principalmente centrado en el BRICS, ¿no? Inclusive, después de los cinco iniciales, uno de los primeros que se invitó a participar fue a la Argentina, ¿no? Bueno, que vino el gobierno de Medellín, que tenía rotundamente a estar en ese espacio. Ya habíamos entrado, estuvimos 15 días adentro. Sí. No, se entraba a regir el acuerdo el primero de enero. Sí, pero ya participaba en las reuniones. Sí, por eso. Entonces, hay a partir de la salida de Cristina del gobierno, en las decisiones que se tomaron en sociedad con el PJ, porque la decisión de los tres candidatos que tuvimos en las últimas tres elecciones no fueron solo de Cristina, pero Cristina de alguna manera avaló o... Alguno fue directamente responsable, como en el caso de Alberto Fernández, ¿no? Si no los eligió Cristina, ¿quién los eligió? Bueno, hay que verlo, decía Oli, hay que ver, fue a Ibu... Por favor, no, 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 no confundamos a la gente, Guillermo, no. No lo confundamos, los eligió Cristina haciendo bajar a los demás candidatos, como Tayana, como el de Entre Ríos, que no me acuerdo cómo se llamaba... Pero no era solo, lo que quiero decir es que no era solo Cristina, el Partido Justicialista... Un rival, un rival... Pero el Partido Justicialista es una murga que se reúne nada más que cuando hay un proceso electoral y cada uno trata de tener el traje más brillante y hacer la pirueta más grande para que lo mire. En este momento la directora de la murga es Cristina. No, pero aparte... Como siempre, como hace 20 años. Cuando Cristina se va en el 15, se fue con una popularidad muy grande. No había una debilidad notable en ella como para que en el PJ o los gobernadores le pudieran hacer un traspié. No, no, todavía, todavía bancaba fuertemente y yo no tengo dudas que... Internamente no perdió el bastón de Mariscal en ningún momento ella, ¿eh? Ni lo prestó tampoco. No, pero por ahí hubo algunos... Ahora mismo tiene algunos cuestionamientos. En ese momento no los tenía ninguno. Pero yo creo que... Voy al extremo, voy al extremo. En este momento hay un gobernador que se perfila como candidato, que está asumiendo o están confluyendo una gran cantidad de dirigencia. En ese momento Cristina es la Cristina y nada más. Por eso digo que no hay dudas de que ella lo eligió a Scioli. Y puede haber tenido alguno que era el soprano de la oído, pero fue la decisión de ella. Pero yo siempre digo lo mismo. Los tres candidatos a presidente, lo que indican va más allá de su decisión personal. Es la claudicación de un proyecto de transformación. Si usted tiene un proyecto de transformación, no puede elegir ese tipo de candidatos. Va a elegir otro. Yo quiero decir, bajé la persiana en el 12, no confronto más y elijo a estos tres tipos. ¿Qué van por camino a ese tipo de política? Ahora eso es el mundo del PJ. Marcelo, perdóname. Ahora le doy, Paco, tranquilo. Todos los viejos militantes políticos saben que una máxima de la política es para saber lo que piensa el mayor dirigente hay que buscar en denso entorno el de menor nivel político. ¿No es cierto? Bueno, eso pasaba en ese momento que hacía referencia Rubén recién. Y entonces, Julián Álvarez, que de política sabe menos que de jugar al Tute. ¿El centro de la Núz? No, el intendente de la Núz. El intendente de la Núz. Tampoco el personaje histórico. No, el centro de la Núz sabe un poco más. Tampoco es la calle. Tampoco es la calle, pero es más inteligente el jugador de fútbol. Decía que había que perder y que por eso Cristina lo había elegido a Scioli, porque había que volver cuatro años después con mayor fuerza, para poder... Lo que es que, en otras palabras, lo que estaban diciendo, acá se viene un ajuste, hay que hacer un montón de cosas, que las haga Macri y después venimos nosotros y hacemos todo fenómeno. Bueno, perfecto. Eso en la Argentina no existe. Lo que sí existe es que Cristina era la que tomaba las decisiones. Ahora, esto es el mundo del... Lo político aparte de la elección. Tratemos de... Tratemos de intervenir ordenadamente. Somos desordenados. Después viene Jorge. Por favor. No, digo, ese es el mundo del PJ. Es una realidad. Veremos qué va a hacer con la presidencia del Partido Justicialista, porque hasta acá... Yo quiero, quiero, quiero. Bueno, ya te dimos la pelota. Vamos a ver cómo jugar. Una pregunta justamente a Kreiner. Con respecto al espacio que se va construyendo acá en Capital Federal, que la otra vez hicieron hace pocas semanas, un lanzamiento interesante, para comprender también la dinámica del campo nacional y popular. Sí, yo creo que lo de Cristina tiene que ver con una determinación, que es que ella se ha definido claramente por un proyecto que no es de transformación, sino de defensa del statu quo. Cuando ella dice a la izquierda de nuestra está la pared, por ejemplo, como dijo en un momento, hay una pared, o cuando ella hizo algunos llamados anticomunistas directamente, me parece que está diciendo al establishment que ella está dispuesta a hacer lo que en política siempre se denominó buena letra. Entonces, se ubica en una posición de centro, de defensa del sistema, el capitalismo es el mejor modo de producir bienes y recursos, y en todo caso, si China avanzó es porque China se pasó al capitalismo, lo cual sabe de China leyendo Clarín o leyendo La Nación. Sí, el New York Times. Entonces, me parece que es lamentable que una figura que alcanzara tanto prestigio, tanta popularidad, tanto respaldo, esté en una postura conservadora de esta naturaleza. Y la triple designación de Scioli primero, luego de Fernández y finalmente de Sergio Massa, continuó a un retroceso que permitió que triunfara la mesa de enlace agropecuaria con el tema de las retenciones. Nunca se pudo hacer la reforma judicial. Y cuando vos tenés derrota y derrota y derrota, bueno, después viene la derrota que es por ponerlo Scioli de candidato. Y la derrota con Macri. De manera que hay un... El bastón de... Con los mariscales hay una cuestión. Está el bastón de mariscal, pero está el mariscal de la derrota. Por supuesto. Pero ese viraje es anterior a la designación de Scioli. Yo creo que es anterior. Comparto lo que decía Jorge recién y agrego una cosa. En el momento donde teníamos que profundizar más, que fue el momento de la 125 y todo lo demás, Cristina había nombrado a Lustó Ministro de Economía. No nos olvidemos de eso. Por favor. Por favor. La 125 se le atribuyen a Lustó. O sea, la idea de la 125 se le atribuyen a Lustó. Sí, es una idea que hasta el propio Moreno estaba en contra. Que fue cuando lo hizo, que lo iba a cagar a trompadas ahí en un palco, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero de Moreno que defiende tradicionalmente la corporación agroindustrial, tampoco es extraño. Más allá de que por ahí... No, pero lo que quiero decir, no que tuviera razón Moreno, sino que fue una imprudencia propia de un tiningo, como es Coso. Porque tendría que haberse hecho de otra manera, donde había que primero meter en la bolsa a la mesa de enlace. No, primero a Coninagro y a la Federación Agraria, que son... Y eso lo estoy diciendo. Eso lo estoy diciendo. No segmentaron las retenciones. A lo último las segmentaron. Ahora, vamos a ir al corte porque tenemos que atender la programación de la radio. Este viraje de Cristina, que yo sostengo que es de vieja data, provoca también una... El punto de mayor acumulación de Cristina fue en el 2011, cuando sacó el 54, casi el 55% de los votos. Y a partir de ahí, un año después, ya empezó el viraje. Es extraño, porque en el peronismo, cuando vos más acumulás votos, supuestamente más avance tenés que tener. La consigna de campaña, vuelvo a reiterar, de esa campaña electoral, fue profundizar el cambio. Es lo que había dicho Néstor que iba a pasar cuando venía Cristina, pero ¿yo sabés cómo lo defino eso? La nafta que le dejó Néstor le duró dos años a Cristina. Después se le acabó la nafta. Ahora, vuelvo al tema que introdujimos en el debate. Es la falta de decisión política de dirigencia. Néstor Kirchner, con el 22% de los votos, tomó decisiones trascendentes para la Argentina. Eso no tuvo continuidad. No tuvo continuidad en el gobierno de Cristina. Sí lo tuvo en vida de Néstor, quizás. Y como dice bien Marcelo, por ahí repercutió un par de años más con lo que fue aquella despedida de Néstor, su despedida en Casa Rosada, con su cuerpo ahí, con la visita de Chávez, representante de todo el mundo, bueno, con el pueblo llenando las calles. Bueno, todo eso duró, tuvo un eco que duró un tiempo. Casi fue hasta que Cristina creyó que podía prescindir de Moyano. Cuando ella decidió romper con Moyano y creer que la calle la iba a defender con la Cámpora, ahí Moyano se fue con Macri y lo hizo ganar a Macri. Yo creo que, yo soy hincha de River, creo que fue en la cancha de River que hubo un acto gigantesco de la CGT, donde habló Cristina. Y Moyano fue el anteúltimo orador, la última fue Cristina. Moyano dijo, algún día un trabajador tendrá que ser presidente de la República. Y Cristina le contestó y le dijo, yo trabajé toda mi vida. Se enojó Cristina. Yo no estoy diciendo que sea un alma de Dios Moyano, lo que estoy diciendo es que Néstor lo tenía controlado, negociado, venía, le daba un poquito, le sacaba otro poco, pero tenía a este lado. Una vez que Cristina creyó que podía prescindir de él, el diluvio. Son cuestiones necesarias más allá de la caracterización del personaje político. Hay cuestiones necesarias. Era necesaria sostener a la CGT. Y Moyano era la cabeza. Vamos a volver a este debate en algún momento, pero yo les propongo para el bloque que viene, aprovechando la presidencia de Jorge, hacer memoria histórica, porque nosotros nos ponemos mucho en la memoria para alimentar el presente, ¿no? Y la lucha del presente. Vamos a acordarnos del no a la alca, ¿eh? Sí, y yo quería también en el próximo bloque, o cuando sea oportuno, hacer un recordatorio de Agustín, el gringo Toca. Sí, señor, está programado, lo dejamos para un poquito más adelante, antes que usted se vaya, Marcelo. Perfecto. Pero para introducirlo del no a la alca, irnos a la tanda y volver a desplegar el tema, en el próximo bloque vamos a escuchar. Hugo Chávez en el Estadio Mundialista de Mar del Plata, cuando pronuncia aquella famosa frase, alca, al carajo, ¿eh? Vamos a escuchar eso y vamos a la tanda de ahí. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas, a muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar, a gritar, a cantar. No, no sabemos si estamos en el aire. A gritar, a cantar. ¿Estamos en el aire? ¿O dejaste? Pero entre tantas cosas, de las que hoy hemos venido a hacer aquí, a Mar del Plata hoy, y cada uno de nosotros trajo una pala. Una pala de enterrador. Porque aquí en Mar del Plata está la tumba del alca. ¡La tumba del alca! Vamos a decirlo. Vamos a decirlo. Alca, alca, al carajo. ¡Alca, alca, al carajo! ¡Aplausos! ¡No, no, 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 no! ¡Aplausos! ¡Quien enterró al alca! ¡Los pueblos de América enterramos al alca! ¡Aplausos! Hoy, aquí en Mar del Plata, nos toca, compañeros, compañeras, camaradas, una doble tarea histórica. Ahora, nosotros no solo debemos ser enterradores del alca, sino enterradores y en mucha mayor dimensión, complejidad y profundidad del modelo capitalista neoliberal que desde Washington al revete contra nuestros pueblos desde hace tanto tiempo. Y además, enterrar al capitalismo para parir el socialismo del siglo XXI, un nuevo proyecto histórico socialista que va a los pueblos de la América, nos toca a nosotros. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. De lunes a viernes a las siete y media de la mañana. 7.0. Buenos días. Radio Rebelde. Una vez más la bienvenida.